¿Qué es la inflación de los límites de contrataciones? Las adquisiciones que realiza el municipio de alguna forma se ven truncadas o se ven demoradas por los distintos montos, ¿sí? Se decidió desde el recinto pasarlo a comisión, se analizará ahí y veremos cómo queda, ¿sí? ¿Se da un porcentaje teniendo en cuenta este... Los porcentajes siempre son similares a lo que establece provincia, siempre se va de alguna forma tomando eso como referencia. Y también tienen que ver con el tema de la inflación, o sea, siempre van variando en ese sentido. La idea es que para adquirir una cuestión de manera directa no tengan que hacer un proceso licitatorio que les lleva capaz que tres meses y la cuestión la necesitan urgente. Hay cosas que hay que ir acomodando más en estos tiempos de inflación que todo cambia día a día. ¿Cuál es el límite actual que tiene el municipio? El límite no lo tengo presente porque en realidad difiere de acuerdo al tipo de contratación. La contratación directa tiene un monto, licitación privada a otro, licitación pública a otro, remate público, o sea, son todos... Es bastante complejo el mecanismo, no lo tengo presente en este momento y no le quiero decir una cosa por otra. Generalmente se ha adecuado, después que provincia lo actualiza todos los años, la municipalidad realiza lo mismo, o sea, en ese marco va. Y no es en absolutamente nada exagerado, es siempre razonable y un poco atado a la inflación, que es lo que va cambiando. Los sueldos y la necesidad de adquirir bienes por parte de la comunidad. Los sueldos y la necesidad de adquirir bienes por parte de la comunidad.